Tendremos por ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Levántate, sonríe, arriba corazones, hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. La actividad del Papa y de sus principales mensajes en esta sección, el Papa Francisco de Roma al Mundo. La actividad del Papa y de sus principales mensajes en esta sección, el Papa y de sus principales mensajes en esta sección, Piedad y no pietismo, pidió al Papa en la audiencia jubilar, cultivar en nosotros actitudes de piedad y sacudirnos esa indiferencia que nos impide reconocer las exigencias de los hermanos. Fue el llamado que partió desde la plaza de San Pedro y para el mundo entero, la mañana del sábado 14 de mayo, durante la sexta audiencia jubilar del Papa en el año de la misericordia. Ten piedad. El grito espontáneo que las personas enfermas, endemoniadas, pobres o afligidas dirigían a Jesús y la respuesta misericordiosa del Maestro estuvo en el centro de la catequesis jubilar del Papa Francisco para explicar y plasmar en nuestro corazón el significado más profundo de la palabra pietaz. Queridos hermanos y hermanas, uno de los aspectos de la misericordia consiste en apiadarse de los que sufren. La piedad, la pietas, es un concepto que en el mundo greco-romano indicaba la devoción de vida a los dioses, así como el respeto de los hijos hacia sus padres. Hoy se debe estar atentos a no confundir la piedad con el pietismo, que consiste solo en una emoción superficial, que no se preocupa del otro. Tampoco se puede confundir con la compasión hacia los animales, que exagera en el interés hacia ellos, mientras deja indiferente ante el sufrimiento del prójimo. La piedad verdadera es manifestación de la misericordia de Dios y uno de los siete dones del Espíritu Santo, que el Señor da a sus discípulos para que sean dóciles y sigan sus inspiraciones divinas. En los evangelios encontramos el grito espontáneos que muchas personas enfermas, endemoniadas, pobres o afligidas, dirigían a Jesús expresando su fe en Él, porque veían en su persona el amor salvador del mismo Dios. Jesús respondía a todos con la mirada de la misericordia y con el consuelo de su presencia, invitándolos a confiar en Él, en su palabra, porque para Cristo apiadarse del otro es compartir su tristeza para convertirla en júbilo y alegría, sanándolo del mal. Para Cristo apiadarse del otro es compartir su tristeza para convertirla en júbilo y alegría. Es por eso que en su catequesis impartida en italiano, Francisco subrayó que también nosotros estamos llamados a cultivar actitudes de piedad, sacudiéndonos de encima la indiferencia que nos impide reconocer las exigencias de nuestros hermanos. Para ello Francisco llamó a mirar el ejemplo de la Virgen María, que cuida de cada uno de sus hijos, y que es para nosotros creyentes ícono de la piedad. Guardamos el ejemplo de la Virgen María, que se prende cura de cada uno de sus hijos, y es para nosotros creyentes ícono de la piedad. Que la Virgen Santa, Madre de Piedad y Misericordia, interceda por nosotros ante el Señor Jesús, para que nos conceda apiadarnos y compadecernos amorosamente del prójimo, y nos libre de la esclavitud de las cosas materiales. Muchas gracias. La voz del Papa en tu radio www.radiovaticana.va Despierta, alma mía, despierta al nuevo día, y agradece a Dios porque ha puesto en ti sus ojos. Consagremos este día a Dios. Oración de la Misericordia Divina Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, desde el abismo de su abatimiento, toda la humanidad implora hoy tu misericordia, tu compasión. Oh Dios, y clama con la potente voz de la desdicha. Dios de la benevolencia, no desoigas la oración de este exilio terrenal. Oh Señor, bondad que escapa nuestra comprensión, que conoces nuestra miseria a fondo y sabes que con nuestra fuerza no podemos elevarnos a ti, te lo imploramos. Danos tu gracia y continúa aumentando tu misericordia en nosotros, para que podamos fielmente cumplir tu santa voluntad a lo largo de nuestra vida y a la hora de nuestra muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos escude de las flechas que arrojan los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, como hijos tuyos, aguardemos la última venida, día que sólo tú sabes, y esperamos obtener lo que Jesús nos prometió a pesar de nuestra mezquindad. Porque Jesús es nuestra esperanza, a través de su corazón misericordioso, como en el reino de los cielos. Amén. Oración por los enfermos Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos, quisiste asumir nuestra condición humana, mira con piedad a nuestro hermano enfermo y necesitado de curación en el cuerpo y en el espíritu. Reconfortalo con tu poder para que levante su ánimo y pueda superar todos sus males. Y ya que has querido asociarlo a tu pasión redentora, haz que confíe en la eficacia del dolor para la salvación del mundo. Tú que vivís y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Oración del Comunicador Espíritu Santo, obra tu prodigio de comunicación en nosotros, para que vivamos en estrecha unidad con tu vida divina. Imprime la imagen de Cristo en nosotros y santifica nuestra vida a la luz perfecta del Padre. Espíritu Santo, obra tu prodigio de comunicación en la iglesia, para que en la fraternidad seamos uno en la fe y en el amor. Afianza los vínculos de unidad en el pueblo de Dios para que se edifique como comunidad en el respeto y el diálogo fecundos. Espíritu Santo, obra tu prodigio de comunicación en el mundo, para que vencidas las barreras que nos separan y allanados los muros que nos dividen, venzamos el mal con el bien y los odios con el amor. Amén. Oración del Chofer Señor, tú que desde lo alto me miras, te ruego, te suplico, te imploro, me ayudes a llegar con bien al destino que me dirijo. Permíteme volver a mi familia y regresar sin complicaciones. Cúbreme con tu protección para que no sea causa de accidente alguno. Guíame siempre por el camino correcto. Líbrame de todos los peligros que acechan en todos los lugares del mundo. No permitas que algún otro conductor me haga daño. Y con toda mi fe y toda mi gratitud, confío en ti, mi Señor. Sé que siempre me llevarás de regreso a casa, con salud y tranquilidad. Amén. San Juan Pablo Magno Ruega por nosotros Fulton Sheen Ruega por nosotros Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rogad por nosotros Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega por nosotros Amén Muy, 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 demasiado muy, muy buenos días, hermanos. Qué bueno que estamos aquí en Morning Coffee otra vez. Hoy es la Vigilia de la Pentecostés Y estamos celebrando nada menos que el nacimiento de la iglesia. Me dice Christy Valle Que estoy Como Batallando más con mi español ya que nunca Y que Ya no estoy hablando como chilango Sino como un chango ¿Qué? No, así dice que pues que Como está batallando con el español ya Y no, no, no entiende nada Pues yo también estoy batallando con el español y no digo nada Pues así me dijo, entonces no sé qué hacer Yo sé que estoy mal, sé que no, no estoy arriba en las expectativas, expectativas de las personas más chacas de nuestros oyentes Radio escuchas, pero ni modo, voy a tratar de no ser yo Ok, otra cosa Fue el baño en el aeropuerto el martes ¿Qué? Aquí en San Diego Ay, Dios mío Y tenía que decidir Entre Entre varones y Mujeres No, pero no estoy seguro porque Y transgénero Exactamente Tenía Una cosa con falda Una cosa con pantalón Y una cosa media falda y medio pantalón Oh, you're kidding ¿Tú crees? Oh, no Tengo otra cosa que hacer Más que estar aquí mintiendo en la radio Este, que inventando cosas raras Te digo Te digo Tener tres baños El baño En la derecha Enfrente de mis ojos La derecha Hombres Mujeres Y luego en medio El que no sabe O que sí sabe Pero no le gusta Y que no puede decidir No sé si escuchó en las noticias de Estados Unidos Pero Supuestamente hay varios estados Que están Enjuiciándose Unos movimientos Con el Contra el estado Y el estado Contra estos movimientos Precisamente por este asunto De los sanitarios transgénero Que no quieren Honestamente Yo no quiero ser estúpido Ayúdame De veras Ok Yo me imagino Que Como conociendo gente Hay de todo ¿No? Existe de todo Hay gente Que Estamos ahí Listo para comer algo Y es Este fue En una facilidad Una facilidad Que O una Una fábrica Que 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 toca productos De cacahuates Digo What the hell Que importa ¿No? Pero no No Entonces Sí Sé que existen cosas Pero Yo creo que la gente Es demasiado Sensible También Y una vez Entré en Este Este ¿Cómo se llama? Pollo loco Y le pregunta A la señora Pregunta en el frente Está Está hecho De las De la tinta Número dos ¿What? Yo ¿Qué? Está ahí peleando En inglés Está preguntando El muchacho El muchacho Ni 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 En cuenta Este Este Pollo Está tintado Con el Con el Rojo Número dos Y No Tengo Idea Y como No podía Disponer Una Respuesta Se fue Sin comprar Digo Ok Bueno Entonces Mi 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 Comentario Mi Pregunta Es ¿Existe Realmente Tal Tal cantidad De Gente Que Tiene Esta Confusión De Género Que No Pueden Tiene Que Abrir Otros Baños En Realidad No Existe Tanta Cantidad De Gente Con Esta Confusión Que Es Un Trastorno Psicológico Está Clasificado Por La Academia Real Por La Academia De Pediatría De Estados Unidos Y Reconocido En La Academia De Psiquiatría También Y De Enfermedades Mentales Como Un Trastorno Mental Un Trastorno De La Personalidad I'm Sorry Baby I'm Sorry Baby Tú Ya No Puedes Decir Nada De Esto De Nadie Así Está Reconocido Es Por Ejemplo Dice Que Una Persona Es Retardada Mental No Es Una Persona Súper Especial Ok Sorry Entonces Es Poca La Gente En Realidad Que Tiene Este Trastorno Pero Debido Al Lobby Gay Al Lobby LGBT O Como Se Llamen El Lobby Gay Homosexuales Lesbianas Y Transgénero Entonces Ellos Quieren Pertenecer Al Mismo Grupo Por Lesbiana Quiere Dice No No Yo Tengo Que Yo Tengo Que Como Asemejarme Con Con Los Que No Pueden Decidir Quien Son Los Gay Tiene Que No 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 Yo Necesito Mantenerme Solidario Con La Persona Que No Que No Sabe No Sabe Si Tiene Cosa O No Como 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 Pues es Que No Entiendo Es Si Es Es Una Cosa Rara Y Es Al Menos Es Un artículo Que Salió En Una Revista Últimamente Precisamente Por Este Fenómeno Que Estando Tan Fuerte Hay 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 Confusión Muchas Veces Entre Los Niños A Cierta Edad Acerca De Su De Su Género ¿Dónde Está Cuando Biológicamente Ya está Determinado Y así Lo aclara También La Academia De Pediatría Biológicamente Hay Dos Sexos Hombre Y Mujer Y Lógicamente Exactamente Lógicamente Esta Situación Del Transgénero Se Puede Dar Por Esa Confusión Que Se Puede Que El Niño Puede Estar Viendo Incluso En Su Casa O Incluso En El Medio Donde Donde Vive Y Convive Y Puede En Un Momento Dado No Saber Si Es En Cuanto A Género Si Es Niño O Si Es Niña Y Depende De Los Padres Depende De Los Padres Y Del Medio Ir Lo Educando Conforme A Su Sexo Biológico Y A Lo Que En La Sociedad Está Aceptado De Acuerdo Con Este Sexo Biológico Ahora Se Está Dando Este Fenómeno Ya Tiene Tiempo Que Lo Estoy Viendo En La Televisión De Que De Repente El Niño Dice Yo No Soy Niño Soy Niña Y No Quiero Llamarme Pedrito Quiero Llamarme Carlita Y Los Papás Nomás Se Quedan Viendo Y Ok Dicen Que Sí El Momento De Declarar Algo Así Pues Patadas Por Los Atrases Pegado Y Luego Ya Te Conformas Ya Rápido Te Quieres Por Eso Le Digo Depende De La Familia Depende Del Medio Social La La Correcta Ubicación En Cuanto Al Género De Acuerdo Al Sexo Biológico Pero Ese Fenómeno No Se Está Dando Últimamente No Se Está Dando Entonces Los Padres En Lugar De decir Hijo Esto Aquello O sea Empezar A Manejar Bien Este Asunto Ah Ok Ya No Eres Pedrito Eres Carlita Y Empiezan A Comprarle Ropa De Niña Juguetes De Niña En Serio Lo Están Haciendo Este Le Pintan El Cuarto De Color De Rosa O Del Color Que La Niña Quiera En Serio Lo Están Haciendo Incluso Si Este Fenómeno Perdura Hasta La Pubertad E Insiste Pedrito En Ser Carlita Se Le Empiezan A Dar Hormonas Femeninas Para Que Empiece A Desarrollar Una Pubertad Femenina Si Para Que Su Cuerpo Empiece A Tomar Estas Características Femeninas Y Si Persiste En Esto Pues Más Adelante Ya Que Sea Un Adulto Que Su Cuerpo Lo Pueda Tolerar Porque No Si Carlita Pedrito Decide Que Quiere Seguir Más Adelante Con Esta Transformación Puede Muy Bien Transformarse Físicamente Por Cirugía Plástica En Carlita Si Y Es Lo Que Se Está Dando Es Lo Que Se Está Dando En La Sociedad Y Ahora Viene Esta Cosa De Los Baños Transgénero Que Por Ahí Va Por El Mismo Rumbo Porque Están Es Una Cosa Que Están Obligando Las Lesbianas Y Homosexuales Que Furibundos Que Están Contra El Resto Del Mundo Que Están Obligando Al Resto De La Sociedad A 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 Está Como La Cosa De La Iglesia Católica Y Los Homosexuales Que La Iglesia Católica Lo Rechaza Nunca Se Ha Rechazado A La Persona Lo Que Se Está En Contra Es El Pecado Que Se Comete La Sodomía O En El Caso De Las Mujeres Las Relaciones Entre Mujeres No Que No No Es No No Es Lo Mismo Chana Que Juana No Confundamos Y Esta Lobby Ha Estado Trabajando Tanto Que La Gente Está Completamente Confundida Esto Que Le Decía De Los Sanitarios Transgénero En California Fue De Los Primeros Estados En Liderar Esto En Las Escuelas Públicas Que Se Deje A Los Niños Transgénero Usar El Baño El Sanitario Que Ellos Prefieran Los Lockers Porque Allá Usan Mucho Los Lockers Por La Educación Física Y Todo Eso Que Usen El Que Ellos Prefieran No Necesariamente El De Su Sexo Biológico Sino El Que Ellos Prefieran E Incluso Hay Ya Sanitarios Transgénero Y Ayer Si Parece Que Fue Ayer No Que Fue Ayer Antier Que Escuché Las Noticias Que El Presidente Obama Está Casi Ejecutiva A Todo El País Para Que No Se Discrimine A Estas Personas Transgénero Ya Lo Están Llevando Al Nivel De La Discriminación Obligando A Todos Estados Unidos A Que Acomoden Facilidades Para Las Personas Transgénero Como Ve Difícil Creer Es Difícil Creer Esto Si Es Bastante Difícil Es Bastante Difícil De Creer Pero Pues Que Le Vamos A Hacer Como Lo Tenemos Que Manejar Esa Esa Cosa Como Lo Tenemos Que Manejar Pues Con Cuidado Bastante No Es Cierto Es Total Total Raro Pero Totalmente Raro Tan Raro Que Pues No Ni Se Puede Hay Algo Chueco Tan Chueco Que No Puede Ni Si Si Quiera Puede Comprender No Se Puede Ni Comprender Esto No Se Puede Ni Ni Aceptar De Que Estas Hay Algo Tan Raro En Esto Porque Mira Nos 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 Cuando Éramos Chicos Nos Bañamos En El Mismo En Pues En Los Mismos Los Mismos Baños En Los Mismos Pues No No Hubo Nada De Confusión De Esto Nosotros Íbamos A Al 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 Río Juntos Bañamos Juntos Hicimos Todo Así Pues Como Normal No No Tenía Nada Eso No Entiendo Ni Puedo Comprender Si Me Hace Tan Raro Todo Esto Es Muy Raro Ya Lo Encontré Andaba Buscando El Artículo Que Que Emitió El Colegio Americano De Pediatría Acerca De Esto Lo Publicaron Ellos El 21 De Marzo Bueno Va Da Varios Puntos Primer Punto La Sexualidad Humana Es Un Objetivo Binario XX Y XY Así Como Ya Lo Dijimos Dos Nadie Nace Con Un Género El Género La Conciencia y Sentimiento De Uno Mismo Como Hombre O Mujer Es Un Concepto Sociológico Y Psicológico No Un Concepto Biológico Objetivo Y Y Y Especifican Más De Lo Que Deseamos Hace Un Momento Tres La Creencia De Una Persona De Que Él O Ella Es Algo Que No Es Constituye En El Mejor De Objetivo En La Mente No En El Cuerpo Y Debe Ser Tratado Como Tal Estos Niños Padecen Disforia De Género La Disforia De Género Antes Denominado Trastorno De Identidad De Género Es Un Trastorno Mental Así Reconocido En La Más Reciente Edición Del Manual Diagnóstico Y Estadístico De Los Trastornos Mentales Las Teorías Psicodinámicas Y De Aprendizaje Social Nunca Han Sido Refutadas Cuatro La Pubertad No Es Una Enfermedad Y Los Bloqueadores Hormonales Pueden Ser Peligrosos Reversibles O No Los Bloqueadores Hormonales Inducen Un Estado De Enfermedad O Sea La Ausencia De Pubertad E Inhiben El Crecimiento Y La Fertilidad En Un Niño Que Antes Era Biológicamente Sano Punto Número Cinco Según El Manual Diagnóstico Y Estadístico De Los Trastornos Mentales Hasta Un 98% De Niños Con Género Confuso Y Hasta Un 88% De Niñas Con Género Confuso Aceptan Finalmente Su Sexo Biológico Traspasar La Pubertad De Forma Natural Sexto Los Niños Que Utilizan Bloqueadores Hormonales Para Reasignación De Sexo Necesitan Hormonas Cruzadas Al Final De La Adolescencia Las Hormonas Cruzadas Testosterona Y Estrógeno Se Asocian Con Riesgos Para La Salud Entre Ellos Hipertensión Coágulos De Sangre Derrame Cerebral Y Cáncer Siete Las Tazas De Suicidio Son 20 Veces Mayores Entre Los Adultos Que Utilizan Hormonas Cruzadas Y Sufren Cirugía De Reasignación De Sexo Incluso En Suecia Que Se Encuentra Entre Los Países Con Mayor Respaldo LGBT ¿Qué Persona Compasiva Y Razonable Condenaría A Ese Destino A Chicos Jóvenes Sabiendo Que Tras La Pubertad Hasta Un 88% De Las Chicas Y 98% De Los Chicos Aceptarán La Realidad Y Alcanzarán Un Estado De Salud Física Y Mental 8% Condicionar A Los Niños A Creer Que Es Normal Estar Toda La Vida Sustituyendo Química Y Quirúrgicamente Su Propio Sexo Por El Opuesto Constituye Abuso Infantil Respaldar La Discordancia De Género Como Algo Normal A Través De La Educación Pública Y De Las Políticas Legales Confundirá A Hijos Y Padres Llevando A Muchos Niños A Acudir A Clínicas De Género Donde Les Administren Fármacos Bloqueadores Hormonales Esto A Su Vez Virtualmente Asegura Que Ellos Elegirán Entre Comillas Recibir Hormonas Cruzadas Cancerígenas O De Un Modo U Otro Tóxicas Y Probablemente Considerarán Innecesariamente Cuando Sean Adultos Jóvenes La Mutilación Quirúrgica De Sus Órganos Sanos Mira Lo que no entiendo Es esto Pues Honestamente Aparte De que No No Puedo Ni 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 Aceptar Esto Así Como No Puedo Así Como En mi Mente Está Tan Ridículo En el Sentido De que No Creo Que Hay Tanta Gente De que Merece La Inversión Que Tiene Que Gastar Para Poner Baños En Las Escuelas Públicas En Todos Los Lugares Públicos Y Tener Baños Especiales Por Por Personas Con Estas 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 Trastornos Pues Si Ok No No Creo Que Este Es Político Correct Trastornos Yo Creo Que Esto Es Médically Correct Bueno Quien Sabe Porque Al rato Lo van A Cambiar Esto También Porque Como Han Cambiado Todo Todo No Puedes Decir Cosas Que Les Pueden Entre Comillas Ofender Porque Pero Pero Lo que No Entiendo Es Esto Como Es Que Un Un Chico Dice Que Un Chico Que Se Cree Mujer No Quiere No Quiere Cambiar Su Ropa Para Educación Física Entonces Están Insistiendo Que Este Niño De Dieciséis Años Entra En El Mismo Gimnasio Vestidores 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 De Las Niñas De Las Chicas De Dieciséis Años Todas Chicas Entonces En La High School El Muchacho Entra Teniendo La Plumería De Hombre Él Entra En El Mismo Lugar Pues No Sé Cómo Están Ya Pero Cuando Yo Era Chico Hubo Varios Tubos Saliendo Del Piso Y Nosotros Nos Bañamos Alrededor Tenía Varias Cabecitas Estas Y Regaderas Y Uno Se Entraba Y Se Bañaba Ahí Y Todos Juntos Y Pues Yo Me Imagino Que Es No Si Se Ha Cambiado Toda La Cosa Ahora Pero Como Que Mujer 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 Muchacho Si Me Entiendes Aunque Él En Su Él Puede Creer Imaginarse Dolly Parton O Algo Así Pero En Realidad Es 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 Un Chamaco Y Su Cuerpo Es Un Muchacho Y Él Va Entrar Allí En El Baño Y Pues Eso No Le Va Traumar Si En Su Mente Está Pensando Yo Soy Niña Yo Soy Niña Y Él Entra Ahí Y Pues Está Bañándose En Frente De Otras Muchachas Pero Con Cuerpo De Barón Entonces No Le Hace Psicológicamente No Le Hace Mal Esto Para Él Y Trauma Para Las Niñas Que Están En El Mismo Como Que Pues Y Si Yo Fue Papá Si Yo Fue Papá Y Me Dicen No 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 I'm Sorry Baby No Vas A Entrar En Esto Y No Vas A Ser Parte De Esto Y No Y Los Papás No Tienen Nada Que Decir Y Es Discriminación Aparentemente No Es Lo Que Están Diciendo Que Es Discriminación Y Si No Le Permiten Todo Esto Le Van A Quitar Los Los Fondos Federales Que Necesitan Para Mantener La Escuela Tratando De Forzarles Todos En Esta Supuestamente Pues Argumento Argumento De Justicia Hablando De Que Es Justicia Es Una Es Algo Contra De Sus Derechos Como Ser Humano O Estoy Mal Hay Algo Chueco En Mí No Puedo Entender El Gobierno De Barack Obama Emitió Este Viernes Una Directiva Para Que Todas Las Escuelas Públicas De Estados Unidos Garanticen Derechos Básicos De Estudiantes Transgénero Como Poder Usar El Baño Del Sexo Con El Que Se Sientan Identificados La Decisión Conoce En Plena Batalla Legal Entre El Gobierno Federal Y Carolina Del Norte Sobre Los Baños Para Transexuales En Los Que Se Ha Convertido Para Muchos Incluida La Casa Blanca En Una Nueva Batalla De Derechos Civiles No Hay Espacio En Estras Escuelas Para La Discriminación De Ningún Tipo Incluida La Discriminación Contra Los Estudiantes Transgénero Por Su Sexo Afirmó La Fiscal General Loretta Lynch En Un Comunicado La Directiva Emitida Por Los Departamentos De Educación Y Justicia No Es Legalmente Vinculante Pero Deja Claro Que Podría Tener Consecuencias Económicas Graves Para Los Centros Escolares Que No La Apliquen Puesto Que Dependen De Una Financiación Pública Que Podría Cortarse Si No Cumplen Lo Que El Gobierno De Obama En Una Cuestión De Derechos Civiles Entonces Explícame ¿Qué es La ¿Qué quiere Que le Explique? Pues Es que No 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 Si Está Tan Si Está Tan Grande Que Hay Tante Porque No Creo No Creo O Realmente Todo Ha Cambiado Porque En Mis Tiempos Y No Creo Que Se Ha Sido T Viejo Dice Más Adelante La Nota Esto Va Más Allá Del Uso De Los Baños Aunque Esta Cuestión Ha Tomado Relevancia Debido A Que Se Ha Convertido En La Batalla Clave De La Comunidad LG TV Sobre Todo Tras La Provación En Marzo En Carolina Del Norte Seguida Por Mississippi De Una Ley Que Exige Que Todos Los Ciudadanos Utilicen Los Baños Públicos Del Género Que Se Les Asignó Al Nacer Bueno Sería El Sexo Biológico Y Que En El Caso De Las Personas Transgénero No Coincide Con Su Identidad De Género La Normativa Emitida Este Viernes En Plaza También A Las Escuelas Públicas A Garantizar Un Entorno Seguro Y No Discriminatorio Lo Que Implica Que Los Centros Tienen Que Tomar Medidas Si Un Estudiante Sufre Acoso Escolar Por Su Condición De Transgénero La Directiva También De Instrucciones Para Evitar La Segregación En Diversos Ámbitos Desde Actividades Deportivas A Alojamiento Estudiante De Acuerdo Con Su Identidad De Género Incluso Si Sus Actas Escolares O Documentos De Identificación Indican Un Sexo Distinto Ok Por Una Vamos A Tratar De Ser Muy Comprensivo De Estos Me Imagino Que Son Relativamente Muy Pocas Personas Porque No Conozco Mucha Gente Pero Vamos A Imaginar Que Realmente Que Infierno Están Viviendo No Porque Tienen Cuerpo De Muchacha O Muchacho Y Piensan Que Son De Otro Sexo Entonces Andan Así Con Esto Me Imagino Que Esos Estudios Porque No Hacen Una Escuela Especial Para Esta Gente A Decir Que No Si No Pueden Escuela Pública Porque Yo Me Imagino Que Los Otros Chamacos No Creo Que Son Tan No Van A Aceptar Esto O Si Es Ya Como Pues Ya Con La Amenaza Encima En La Escuela Entonces Ya Ni Van A Quitar La Naturaleza Social De Las Personas Ya No Pueden Decir Nada Que Esa Esa Parte De Nuestra Formación Como Seres Humanos De Que Los Otros Se Burlan De Nosotros Hasta Que Ah Pues Yo Sé Que Este Bullying 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 Todas Estas Cosas Pero Ese Es Parte Del Proceso Sociológico En Que Vivimos Para Forzarte A Ser Parte De Los Demás Esa 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 Vas Actuar Como Los Demás Es Que Así Es Entonces Si Tú Pides Birria Por Por Ejemplo En Noche No Si Comen Birria En La Noche Pero Por Qué Porque No Porque No Pero Por Qué Es No 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 Birria Es Para La Mañana Oh Ok Por Qué Porque Porque Hay Un Decreto De Lo Alto Que Dice Que Birria Es Para La Mañana Punto Y Pues Así Es Hay Cosas Que Se Hace Hay Ciertas Comidas Que Hace Si Quieres Comer Esto En Un Tiempo Que No Es Dice No Así No Sé Este Es Para Esta Temporada Punto Como La Capirotada Que Es Nada Más De Cuaresma Si No Ando Yo En Plena Navidad Y Quiero Esto No 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 Se No Disculpe No Así Es Entonces Pues Hay Ciertas Cosas Ciertas Cosas De Poner De De Vestirse De Comer Hay Cultura Esa es Nuestra Cultura Y También Parte De Esto Es El Género Lo Que Va Con Esto Por Eso Si Yo Fue Cuando Era Chico Si Hubiera Dicho A Mis Hermanos Yo Quiero Jugar Con Con Muñecas No Pues Después De Que Después De Haber Haberme Pegado Y Patadas Y Todo Eso Tal Vez Después Después Me hubiera Aceptado Una Vez Que Estoy Con Los Tonkas Con Ellos Tonkas Matchbox Hot Wheels Los Carritos Estos No En Mi Casa Tú No Vas Andar Con Muñecas Si Eres Hombre En Mi Casa Tú Vas A Actuar Como Un Hombre Punto Y Estés Entonces Hay Cosas Que Hacer Ir A Pescar Ir A Cazar Hacer Zanjas Hacer Eso Es Lo Que Se Hace Y Mis Hermanas Hacían Otras Cosas La Comida Limpiar La Casa Ayudar Mi Mamá Pues A Coser Todo Eso Si Pero Pero No No Nosotros Cortando El Sacate Nosotros Tendiendo El Jardín Nosotros Limpiando Los Perros Y Todo Eso Si Y Mis Hermanas Las Cosas De La Casa Punto Así Era Nuestra Formación Entonces Si Ya no Existe Todo Esto Entonces Obviamente Va a Tener Mucho Más Confusión Confusión De Rol Era Lo Que El Papa Dijo En Amores Laticia Dice Acerca De Esto Dice No Hay Que Ignorar Que El Sexo Biológico Y El Papel Social Cultural Del Sexo Género Se Pueden Distinguir Pero No Pueden Separar Entonces Hasta La Iglesia Está Diciendo Pues No 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 Se Puede Separar Esto Dicir No Este Hombre No Es Hombre Ya Porque Él Piensa Él Le Gusta Moños O Él Le Gusta Muñecas O Él Le Gusta Cierto Tipo De Ropa Entonces Ya No Es Hombre Pero A Mín Se Me Hace Tan Ridículo Que Entra Al Aeropuerto Y Pues Hasta Allí Para Entrar Al Baño Mira Si Tienes Esta Plomería Entras A Este Cuarto Si Tienes Esta Plomería Entras A Otro Cuarto No Es No Nadie Está Diciendo Que Tienes Que Hacer Tus Cosas Para Que Todos Te Vean Entra En Tu Tu Espacio Y Cierra La Puerta Y A Ver Cómo Lo Vas A Hacer Las Cosas Pero Que Un Hombre Que Se En Su Corazón De Corazón Piensa Que Es Mujer Va Entrar En Un Baño De Mujeres No Y Una Mujer Va Entrar Porque Se Identifica En Su Interior Con Pues Según Es Una Ofensa Para Esta Persona Pero Yo Digo Y Los Demás ¿Y Los Demás Cómo Se Sienten No Tienes Derechos Estar En El Baño Y Saber Que Todos Los Que Entran Allá Son De Tu De Tu De Tu Mismo Sexo Y No Va Entrar Un Hombre En El Baño De Mujeres Que Hombre Va A Tener Confianza Dejar Su Mujer Entra Al Baño Lo Que He Notado Es De Que Matan Dos Pájaros Con Un Tiro Y El Baño Que Es Hecho Para Las Personas Con Disabilities O Con Habilidades Especiales Ahora Como Dicen Ellos Han Cambiado Este Baño Para Hacer De Atención Especial Para Las Personas De Cielo De Ruedas Y Todo Eso Pero También De Transgénero Y Ahí Pueden Usar Este Baño Por Esto Pero Es Esto O El Gobierno Federal Llega Encima Y Se Me Hace Ridículo Pues Quien Sabe Tú Estás A favor De Todo Esto Ya Ya He Notado Sábado La Sexta Semana De La Pascua La Vigilia Pues En La Tarde Pero Ahora Todavía Tenemos La Mañana Es El Día De San Matías Apóstol Este Es El Evangelio De Juan 15 9 17 No Son Ustedes Los Que Me Han Elegido Soy Yo Quien Es Elegido Yo Y Les he Destinado Para Que Vayan Y Den Fruto Y Su Fruto Dure De Moda Que Ya No Piden Ya Lo Que Piden Del Padre En Mi Nombre Los Dere Esto Esto Es El Mandamiento Que Les Se Aman Unos A Otros Hoy Sábado En La Séptima Semana De La Pascua La Iglesia Celebra La Fiesta Del Apóstol Añadido San Matías Llamado A Ocupar El Lugar Que El Otro Dejado Un Vacío En Los Doce No Fue Los Apóstoles Elegidos A Primera Hora Le Tocó En Suerte Ser Suplente De Quien No Supo Responder Al Llamada Elección De Jesús Y Falló En Su Vocación Apostólica Pero Jesús Sigue Eligiendo Y No Quiere Espacios Vacíos A Matías Le Tocó Suplir Al Que No Supo Responder Al Llamada A Matías Le Tocó Ocupar Un Lugar Que El Otro Dejó Pero Esta Es La Suerte De Cada Uno De Nosotros Siempre Hay Fallos En La Iglesia Siempre Quienes Comienzan Bien Y Luego Deciden Darse De Baja Y A De Una Manera Bien Sucia Y Cobarde Y Que Importa La Llamada Es La Mima Aunque Matías Sea Llamado A Través De La Comunidad La Llamada Es La Misma Siempre Ser La Misión De Ser El Testigo De Jesús En El Mundo Jesús La Dicho Claramente No Son Ustedes Los que Me Han Elegido Soy Yo Quien Les He Eligido Unas Veces Nos Elige Personalmente El No Sabemos En que Momento Eligio A Judas Otras Otras Elige A Través De La Comunidad Pero Siempre Será Él Quien Guía Esta Elección ¿Por qué Eligió A Judas Si Desde El Principio Sabía Lo Que Iba Entregar Misterios De La Gracia Que A Todos Quiere Dar La Oportunidad Y No La Niega Ni Siquiera Quien Luego Será El Que Pone Precio En Treinta Monedas ¿Por qué Eligió A Matías Después A Través De La Comunidad Es El Misterio De La Comunidad Reunida En Nombre De Jesús En Medio De La Cual Está Presente También Toda Elección Es Una Delicadeza De Dios Toda Elección Es Gesto Amoroso De Dios Toda Elección Es Un Don Generoso De Dios Nos Hace Ocupar El Lugar Un Lugar Especial En El Corazón De Dios Y Nos Invita Y Nos Encomienda Una Misión Especial Que Es La Misma De Jesús Todos Todos Como Crientes Somos Unos Elegidos De Dios Resulta Maravilloso Pensar Que No Somos Nosotros Quienes Lo Hemos Elegido A Él Sino Que Somos Elegidos Por Él Y Por Tanto Ocupamos Un Lugar Particular En Su Sagrado Corazón Y Tenemos Una Misión Especial Que Cumplir Vivir La Experiencia De Ser Elegidos Puede Ser Una Gran Fuerza Que Nos Anime Alienta Y Empuja A Sigue Adelante Los Esposos Son Elegidos Para Ser Una Pareja Que Revela Su Amor El Matrimonio Siempre Ha Sido En La Biblia El Gran Signo Del Amor De Dios Los Sacerdotes Y Los Religiosos Somos Unos Elegidos Para Poder Ejercer El Ministerio Del Servicio Al Pueblo De Dios Y Por El Bautismo Todos Somos Elegidos Este Concepto Es Fundamental Que Constantemente Regresemos A Esta Experiencia De La Elección Estamos Escogidos Estamos Tocados Estamos Llamados Porque Es Regar Las Raíces De Nuestro Ser De Criente Es Regresar A Las Raíces De Lo Que Somos Que Somos El Pueblo Llamados Llamado A Ser El Pueblo De Dios No Solamente El Pueblo Desperso El Pueblo Llamado A Ser El Pueblo De Dios En Esto Nos Tiene Que Dar Algo Algunas Actitudes Muy Sencillas Importantes Esenciales Para Mantenernos Con Este Concepto Y Reconocimiento Del Llamado Una Una Actitud De Agradecimiento Una Actitud De Fidelidad Una Actitud De Vamos Decir Responsabilidad Una Actitud De Alegría De Esperanza En Este Dios Que Nos Ha Elegido Nos Ha Llamado Quien Te Ha Elegido Tien Quien Te 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 Elegido Y Quien Tu Has Elegido Quien Llevas Tu Dentro De Tu Corazón El Te Ha Llamado A Ti Ahora Has Regresado Este Llamado De Ser Que El Es Lo Esencial Lo Más Importante Lo Céntrico De Tu Respuesta Pues Pién Piénsalo Ahorita Regresamos Solo Hacemos Una Pausa Y Regresamos Morning Coffee Morning Coffee Tendremos Para ti Esta Mañana Noticias Efemérides De la Semana Oración Cartedera Diosesana Y Más Morning Coffee Levántate Sonríe Arriba Corazones Hoy va a ser El mejor Día De Tu Vida Bienvenidos Jesucristo Es Dios Jesucristo Es la palabra Revelada Por Dios Jesucristo Es la palabra Eucarística La palabra Eucarística Reflexiones Sobre las Lecturas De la Santa Misa Día A Día Iniciamos Nuestro Momento De Oración Guiados Por el Folleto La Palabra Eucarística Señor Al iniciar Estos momentos De oración Y meditación A la luz De Tu Palabra Te pedimos Que nos Asista Tu Santo Espíritu Que todo Su Santo Fuego Nos Nos Inunde De Tu Amor Que Tu Santa Palabra Nos Instruya Y Nos Eduque Oh Dios Sé Tu Mismo El Que abra Nuestra Mente Nuestro Entendimiento Pero Sobre Todo Nuestra Voluntad A Tu Llamado Que Tu Palabra Llene De Vida Nuestro Diario Vivir Que Nuestros Corazones Ardan En Deseos De Amarte Y De Servirte Que Busquemos Por Sobre Todas Las Cosas Imitar La Vida De Oración Y Sacrificio De Tu Hijo Ayúdanos A Buscarte En Todo Momento Y A Desprendernos Un Instante De Lo Que El Mundo Nos Ofrece Danos Un Corazón Dispuesto A Alabarte A Escucharte Y A Seguirte Un Corazón Entregado Como El De Tu Madre Nuestra Madre Que En Estos Momentos De Oración Toda 14 De Mayo Hoy La Iglesia Celebra San Matías Las Lecturas Están Tomadas Del Libro De Los Hechos De Los Apóstoles Capítulo 1 Versículos Del 15 Al 17 Y Los Versículos Del 20 Al 26 El Evangelio Es De Juan Capítulo 15 Versículos Del 9 Al 17 Como El Padre Me Amó Así También Los He Amado Yo Permanezcan En Mi Amor Juan 15 9 Menoscavamos El Poder Del Amor Cuando Por Orgullo Tratamos De Dominar O Abusar Por Placer Del Objeto De Nuestro Amor Sin Tomar En Cuenta La Voluntad Del Señor Por Medio De Su Infinito Amor Dios Hizo Toda La Creación Con La Intención De Llevar Todo Hacia Él En El Amor Nos Creó Con Una Idea En Mente Hagamos Al Hombre Nuestra Imagen Y Semejanza Que Tenga Autoridad Sobre Los Peces Del Mar Y Sobre Las Aves Del Cielo Sobre Los Animales Del Campo Las Fieras Salvajes Y Los Reptiles Que Se Arrastran Por El Suelo Y Creó Dios Al Hombre A Su Imagen A Imagen De Dios Los Creó Varón Y Mujer Los Creó Génesis 1 Del Dios Padre Se Dirige A Su Divino Ser Dios Quien Es Amor Y De Donde Todo El Amor Fluye No Puede Dejar De Amar Tanto A La Divinidad Como A Nosotros Para Rehabilitarnos Del Amor Pervertido Y Debilitado Por El Amor El Padre Envió A Su Hijo Con Nosotros Así Amó Dios Al Mundo Le Dio Al Hijo Único Para Que Quien Crea En Él No Se Pierda Sino Que Tenga La Vida Eterna Juan 3 16 En Su Amor El Hijo Los Abrió Al Eterno Amor Del Padre Permanezcan En Mi Amor Hoy La Reflexión Es El Salmo 5 Versículos Del 12 Al 13 Que Estén De Fiesta Los Que Tú Proteges Y Te Celebren Los Que Aman Tu Nombre Hoy La Iglesia celebra a San Matías Fallecido En El Siglo 1 Escogido Para Reemplazar A Judas Fue Testigo De La Resurrección Del Señor Mencionado En El Canon Romano San Matías Ruega Por Nosotros Juntos Ofrecemos Nuestras Oraciones A Nuestro Padre Celestial Las Ofrecemos En La Unidad Y El Poder Motivados Por El Espíritu Santo Señor Escúchanos Señor Sabemos Que Tienes Palabras De Vida Eterna Ayúdanos A Amar Esas Palabras Para Que Podamos Llevarlas A La Práctica En Nuestra Vida Diaria Señor Escúchanos Padre Acompaña Nuestras Tropas En Batalla Sé Fuente De Su Deseo De Justicia No Permitas Que Pierdan La Paciencia Y Su Paz Interior Aunque Estén En Circunstancias Difíciles Ayúdalas A Ser Valientes En Batalla Y A Ser Misericordiosos En Sus Acciones Señor Escúchanos Conocerte Señor Es Conocer Al Padre Haznos Conocer Tu Divina Asistencia Para Conocerte Y Buscarte Solo A Ti Que Eres Nuestra Vida Verdadera Señor Escúchanos Creer En El Tiempo Actual Es Difícil Y Requiere De Es Caminar En Contra De Lo Que Los Demás Están Haciendo O Pensando Ayúdanos Señor A Esforzarnos Y A Poner Nuestro Tiempo Energía Y Recursos A Tu Disposición Señor Escúchanos Eres La Luz Del Mundo Ilumina Señor Nuestro Camino A Través De La Gloria De Tu Resurrección Señor Escúchanos Siempre Has Usado Mensajeros Para Que Proclamen Los Ángeles Hoy En La Iglesia Nos Llamas A Ser Tus Embajadores Danos Fortaleza Señor Escúchanos Tú Eres El Camino La Verdad Y La Vida Y Nadie Puede Ir Al Padre Si No Es Por Ti Ayúdanos A Entender El Significado De Estas Palabras Y Así Poder Vivirlas Señor Escúchanos Oración Gracias Padre Por El Regalo De La Vida Tanto Por La Vida Que Recibimos De Nuestros Padres Como La Que Recibimos A Través De La Resurrección De Cristo Nuestro Señor Amén Conoce La Vida Obra Y Milagros Del Santo Del Día Este Es El Santoral De Hoy Mayo Catorce San Matías San Matías es el apóstol póstumo de Jesús que se incorpora al grupo después de la ascensión del Señor de Matías sólo sabemos su nombre y su elección Es el único apóstol no elegido por Jesús Judas había apostatado y había que buscarle un sustituto El número 12 tenía un alto significado místico en la Biblia Los hechos de los apóstoles nos ofrecen la primera locución pontificia del primer papa Pedro se levantó y dijo Hermanos míos Hermanos míos Era preciso que se cumpliese lo que el Espíritu Santo profetizó en las escrituras por boca de David acerca de Judas el que guió a los que prendieron a Jesús En el libro de los salmos está escrito que su campamento quede desierto y no haya nadie que lo habite y también que otro ocupe su cargo luego continuó es preciso que entre los que están a nuestra compañía desde el principio es decir desde el bautismo de Juan hasta el día en que el Señor nos dejó para subir a los cielos escojamos uno para que sea testigo de su resurrección se escogieron a dos José Barzabá por sobrenombre el justo y Matías recayendo la suerte sobre este último nada más nos dicen los hechos de los apóstoles de Matías fue fiel a la elección algunos escritores antiguos no lo presentan predicando en Jerusalén en Judea en las orillas del Nilo y en Etiopía hasta sellar sus palabras con su sangre otros santos de hoy Bonifacio, Víctor, Justa, Justina, Enedina e Isidoro Estas son las efemérides del día ¿Qué se celebra? ¿Qué sucedió en un día como hoy? Descúbrelo en Morning Coffee Estas son las efemérides para hoy 14 de mayo 1998 en la ciudad de Los Ángeles Estados Unidos fallece el cantante y actor norteamericano Frank Sinatra también conocido como La Voz fue una de las figuras más importantes de la música pop del siglo XX 1983 fallece en la Ciudad de México el expresidente Miguel Alemán Valdés Hoy es el día mundial de la hipertensión El santoral para hoy es Matías Apóstol Estas fueron las efemérides para hoy 14 de mayo El evangelio es la buena nueva y hace referencia al relato de la existencia, los milagros y la historia de salvación en Cristo Jesús Esta es la reflexión del evangelio del día de hoy En voz de Monseñor Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez Chiapas Mis queridos hermanos, hoy sábado estamos ya en la puerta de la gran fiesta de Pentecostés Fiesta que marca el nacimiento de la iglesia Llenos del Espíritu para que seamos testigos de Jesús Y que nuestra Madre del Cielo nos ayude a que seamos un pueblo en paz Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versos del 9 al 17 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Palabra del Señor Mis queridos hermanos estamos terminando esta semana de la mano de María nuestra madre Ayer celebrábamos a nuestra Señora de Fátima que nos invita a la oración a la conversión y a la paz Y hoy entonces nos invita al Señor a reflexionar sobre la grandeza de su amor por nosotros Escuchemos esta frase que a mi siempre me ha maravillado Como el Padre me ama así los amo yo Esto nos vuelve a la vida El descubrir la inmensidad del amor de Dios por mi y por ti Pero Jesús nos dice permanezcan en mi amor Y como vamos a permanecer en su amor Amándonos los unos a los otros Y por esto el Señor Jesús nos dice Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Fijémonos en esa parte Como yo los he amado Cuando nosotros aprendamos a amarnos como Jesús nos ama Todo será diferente Todo será mejor Todo será feliz Pero también el Señor Jesús nos dice Que nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos Porque Él nos ama inmensamente Y nos dice ustedes son mis amigos Pero como vamos a ser los amigos de Jesús Haciendo lo que Él nos manda Y que es lo que Jesús nos manda Que nos amemos como Él nos ha amado Esto es lo que les mando No otra cosa Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Mis queridos hermanos Un abrazo Y seamos verdaderos discípulos de Jesús Con un corazón resucitado Amándonos como Él nos ha amado Que Dios les bendiga En la cruz En la cruz Él nos redimió De la tumba resucitó Jesucristo es el Señor Esta fue la reflexión del Evangelio del día de hoy En voz de Monseñor Fabio Martínez Castilla Arzobispo de Tuxtla, Gutiérrez Chiapas Solo hacemos una pausa y regresamos Morning Coffee Morning Coffee Estamos contigo Aún hay más información para compartir Esto es Morning Coffee Datos, personajes, tiempos litrúgicos y más En la cápsula de interés general Morning Coffee La justicia puede preocupar Solo si el culpable reconoce el mal hecho Y deja de hacerlo Y aquel que era injusto se hace justo Porque es perdonado y ayudado a encontrar El camino del bien Y aquí está justamente el perdón La misericordia Con estas palabras el Papa Francisco Explicó la profunda relación que existe Entre misericordia y justicia Continuando su ciclo de catequesis Sobre la misericordia en la Sagrada Escritura El Obispo de Roma recordó que la Biblia Nos presenta a Dios como misericordia infinita Pero también como justicia perfecta Aparentemente dos realidades que se contradicen Dijo el Papa Pero en realidad no es así Porque es justamente la misericordia de Dios La que lleva a cumplimiento la verdadera justicia La justicia a la que se refiere la palabra de Dios Afirmó el Pontífice No es aquella justicia retributiva Que aplica una pena al culpable Según el principio que a cada uno debe ser dado Lo que le corresponde Ya que este tipo de justicia no vence el mal Si no, simplemente lo circunscribe La justicia que nos presenta la Sagrada Escritura Es una justicia que evita recurrir a un tribunal Y prevé que la víctima se dirija directamente al culpable Para invitarlo a la conversión Ayudándolo a entender que está haciendo el mal Apelándose a su conciencia De este modo finalmente arrepentido Y reconociendo su propio error El culpable puede abrirse al perdón Que la parte agraviada le está ofreciendo Y aquí está justamente el perdón La misericordia, dijo el Papa Es este tipo de justicia con el cual Dios actúa En relación con nosotros, pecadores El Señor continuamente nos ofrece su perdón Y nos ayuda a acogerlo Y a tomar conciencia de nuestro mal Para liberarnos Solo hay que dejar que Él entre en nuestro corazón Invitó el Pontífice Hay que abrirnos a los horizontes ilimitados De su misericordia Para experimentar y sentir que Él nos ama Con un corazón de Padre misericordioso Gracias Estas son las mañanitas Que cantó Jeffrey David Happy birthday Happy birthday Oh happy birthday to you Despierta todo Tijuana y San Diego Despierta los perteneros Happy birthday Happy birthday Oh happy birthday to you Vicente Valencia De la comunidad coñonía Yeah Maureen Beatty Pero Beatty es un hombre de que está casada Yo recuerdo que era Maureen Boylan Pero no hay problema Oh my goodness Muy muy bonita cantante Se canta 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 en la iglesia Muy bonita Emanuel Ramírez Solene Ysere Valázquez Immanuel Ricardo Jesús Adrián Pérez Dennis Pier ¿Cómo se llama? Perriera Perriere Freddy Yepes Yepes Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy day de San Matías Y a todos los que están cumpliendo años Pues que rico Que maravilloso Que excelente Que ya whatever Ok Hay un sacerdote En Argentina Se llama Padre Carlos Scarlata El párroco de la iglesia San Isidro Labrador Y ha decidido Que ya se enfadó De como está Como vestido En las personas Cuando van a la iglesia Entonces puso Un guía En la puerta Esta es la casa de Dios Y hay que respetarla Que las mujeres se vistan Con pudor y modestia No minifalda Ni ropa ajustada No shorts No tajo No pantalones ajustados Ah Asustados Pues por eso Depende si estas gordas Están asustados Con calzas Con escotes Traples Musculosas Así Puperas Nada de esto Y si la iglesia De San Isidro Labrador Ubicada en Zárate Al noroeste De Buenos Aires Argentina Tiene una nueva regla Por sus feligreses El padre Puso esta regla Resulta que las mujeres Que desean ingresar Al recinto religioso Para que deben cumplir Con el estricto código De vestimiento Exigido por el párroco Carlos Escarlata Y para Para estar seguros De que todos corren Según estas noticias Y conocen la información El padre dedicó Publicar La cartelera Información De la iglesia La imagen De cual específica Se puede O no se puede usar Y este es Su Pensamiento Dice Vestimienta No permitida Dentro del templo Minifalda Ropa ajustada Shorts Pantalones Ajustadas Ajustados digo Calzas Leggings Tajo Falta con apertura A una pierna Escotes Straples Musculosas Camisa Con tipo Esqueleto Como Puperas Camisa Que Exhibi Exhibi Exhibe Exhibe El ombligo Ojotas Sandalias O Chancletas Y se lee En El letrero Que hasta Tiene Imágenes Para Ilustrar Y por otro lado Esta que se debe Usar Según el sacerdote El padre dice Ropa Suelta Sin Escotes Con Mangas Y faldas Debajo De la rodilla En esta entrevista El padre Un poco Confundido De lo que Estaba diciendo Pues Pues Puso Que Que deben Elegir Mejor Vestimiento Tener Tener Una calza Leggings Una mujer Es estar Mal vestida No son Hombres No Sientes Nada El hombre Que está Detrás De 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 una Calza El tipo Empieza Mirar Para Todos Lados Y Porque Insinúa Porque Está Como Dijo El padre Excitando Así dijo Entonces El letrero Se Titula Esta es la casa de Dios La puerta del cielo Y pone Primero Timoteo 2 9 Que las mujeres Se visten ropa de corosa Con pudor Y modestia Y también No se cree Que no Para los hombres También Tiene una cosa Vestimiento No permitido Dentro del templo Por el hombre Entonces Como Playeras Este tipo Como se llama El T-shirt El Player Esta Los T-shirts Que están abiertos Que se muestran Sus brazos Shorts Chanclas Nada de eso Está permitido Los pantalones Vestir Una camisa Con Con Cuello Y pues Con Vestimiento Cristiano Masculino Sugerido Entonces No pueden En pantalones Cortos Ni camisas Sin mangas Y terminó Terminó La entrevista Diciendo Que tendría Una cita Con el obispo De la ciudad Sobre ese mismo Tema Yo creo Que le va Regañar También El obispo Como se viste No es cierto Como ves También está mal Tú dime Parece excelente Pues tú dime Porque hay gente Que está ofendida Excelente No me digas Que no hay gente Ofendida Yo estoy Yo estoy de acuerdo Completamente Cien por ciento A mí me Cae De la patada Ustedes Pense Y ni modo Lo siento Mucho Ahorita No estoy Políticamente Correcta Estoy externando Lo que yo siento No me gusta Ver a la gente En la misa Con esas Chanclas De Que parece Que se están Acaban de salir De la regadera O van a ir A Yo no sé A dónde A la playa No me gusta Ver a la gente En misa Con shorts Así como Dice el padre Ahí Que las camisetas Esas Como A-shirts Y t-shirts Y esas Pero así Grandotas Bombotas Así que se les ve Todo A los hombres Y a las mujeres No me gusta Ver a las mujeres Embarradas En la ropa En misa Como tampoco Me gusta ver Las fodongas Los hombres igual O sea Es que Perdimos el sentido De lo De lo sagrado De dónde De dónde vamos Y a qué vamos Nada transparente Nada de Nada de abierto Cúbrese Vístese Adecuadamente Lo que está diciendo El padre Pero Es que ya no sabemos Tampoco Qué es un Vestirse De manera decente Pero la gente Está enojada Pues yo no sé Si la gente Estará enojada Pero es que O sea Volvemos a lo mismo Hemos perdido El sentido De la decencia También Porque ahorita Lo normal Es vestirse Como se visten Las estrellas De las telenovelas De las taranovelas Porque no más Vuelven tarada La gente Y como se visten Las que cantan Esas canciones De moda Que Que nada más Salen de puro sexo De puras relaciones Coitales Enseñando todo Mostrando todo Hombres y mujeres Y eso Para ellos Es lo normal Entonces Si tú vienes Y les dices Que hay una manera Diferente De vestirse Hombre Claro que van a protestar Y Sobre todo Porque le aseguro Que no tienen De ese tipo de ropa En ninguna parte En su casa En ninguna parte Pero si Él está molesto La gente Él está atacando Y la prensa Está atacando A este padre Pues pero Pues no sé Si la gente Pues tal vez Los radioescuchas Están No están de acuerdo Con el padre Y pues que Ni conmigo Ni contigo Bueno Pues quien Quien va a estar Bueno Bueno Si hizo su Su punto de vista Y ya Yo creo que le van a Le van a citar En la Dioses Para Para platicar Con él Pues que Qué cosa Pero no sé Así que va a tener Va a tener Va a tener que Va a tener que Hacer su baño Transgénero Aquí también Padre Pero dice Repudiable Repudiable Este Que están Tando enojados Que están Que están Mostrando La iglesia En la En los Medios de comunicación Están atacando Donde quiera Está muy molesto Muy molesto El pueblo Por Por haber puesto Estas reglas En su iglesia Porque no queremos Reglas Punto No queremos reglas Queremos hacer Lo que nos den Nuestra Gana Pero Bueno Está bien Bueno Si No sé Si la gente Quiere comentar Si quiere Hacer algo Pero Nada de transparencias Tampoco Dijo Dijo el padre Que nada de estos Tipos de seda Que le ponen Sobre sus Sus Hombros Y todo esto Y todo esto Para que Están mostrando Lo que tiene O lo que no tiene Pues no tiene Porque Este no es el sentido De la santa misa Y una persona También dice Pero por qué Tanto sexista Que no Por las cosas De mujeres Dice pues No hay tanto Fashion Y cosas Esas cosas Para los hombres Pero si hay Si hay Si hay Si hay Y hay bastante Así como Dice De los pantalones También hay pantalones Muy entallados Para los hombres Hay camisas Demasiado Descotadas También para los hombres Que parecen changos De todo lo que Están enseñando Una señora Vino para Para hacer su boda Y estaba casada Ya estaba casada Por servir Y llegó para Hacer la La valoración De su matrimonio Y el vestido En traje Y ella Estaba vestida Si que puede decir Vestida Estaba en una Pero Pero en una En una cosa Que no te No te imaginas Que estaba Así como Vestida En En Chiquifalda Pero Chiquititi Falda Y no tenía Este tipo De De cuerpo Para poder Estar vestida Así Con sus piernas Gorditas Y todas esas cosas Y así Pero Ahí estaba Vestida así Y con Con la camisa Cortada Hasta Casi hasta Los límites Que se puede Y pues Yo digo Pues como Te vas a Casar así Pues no 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 se puede Y Pues no Yo digo Por lo menos Poner una Alba Hacer Hacer El Hacer como Un cristiano Por lo menos Como que Como va a estar así Y como que Con que Delante Delante De Dios Pero no Pues se ofendió Y digo Pues Es 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 un matrimonio Y Se van a Se van a Tomar fotos Y todo Ese es un matrimonio Por Dios Santo Pero no No quiso Aceptar No quiso entender Así fue Así fue Y entonces Yo tenía que decir Mira pon esta Alba A vestirse Así como Cristiana Así como En la En la En el vestimiento De cristiano Que es el Alba Es lo que Hacemos Siempre hemos Hecho esto Se quiere Ponemos los dos Así A vestir los dos Pero se ofendió También Y a Casi a punto De que iba a salir Pero dije Pues como No no sé No entiendo No entiendo No entiendo Estoy 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 loco Dos cosas Que quiero mencionar El otro día El El sábado Creo que el sábado Pasado O no sé Fue el domingo En Morning Coffee Fue la Pregunta Puesta De que De que Si Si se puede Exactamente Muramay Dinos Exactamente Como pasó Este Esta persona Que Que fue la Pregunta Que 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 Inició El comentario Sobre la Virgen En Las enseñanzas O las Creencias Que tenemos Que tener Acerca de la Virgen La Virgen Las apariencias Ah Ok Las apariciones Ok Es que como también estaba la otra cosa De la misericordia Y de la justicia Si La Virgen De la Virgen María Pues Habíamos estado Comentando Precisamente ¿Por qué? Ah Porque era 10 de mayo Porque era para el 10 de mayo Que la Virgen María Que la madre Y pues ya empezamos a hablar Que la madre Yo dije Que la Virgen de Guadalupe Que la madre De aquí de México Y todo eso Y usted dijo Pues la Virgen de Guadalupe Y la Virgen de este Y el otro Y ya Se aclaró Entre esto Decir Así que Que las ¿Cómo está la cosa? Que Las diferentes Este Nombres de la Virgen María O sea No No tiene que ver Con Que creamos O no En la Virgen de Guadalupe En la Virgen de Fátima En la Virgen de Medjugorje En la Virgen del Como sea Es la misma Virgen María Pero No estamos Obligados A creer En las devociones En las advocaciones Pero usted En ningún momento Y fue cuando ya aclaró Usted Que según la Iglesia Pues decía La Virgen María Y los dogmas marianos Pero no tenemos Por qué creer En las advocaciones Y la gente Pues lo malinterpretó Hubo un comentario Que se malinterpretó Este Diciendo que Usted había dicho Que no teníamos que creer En la Virgen Y pues eso No es cierto Eso no fue Lo que se dijo Ok Voy a aclarar Esto otra vez Pero también Me dijiste Algo Importante Que Un señor Llamó ¿Cómo se llamaba? Oh sí Un radioescucha Nino del Arco Es el nombre Que nos dio Para el programa Durante el programa De Cristi Fideles Meditan ellos Del Evangelio del Día Y también Pues hacen comentarios Estaban hablando Del amor De la misericordia De Dios Pues por el Evangelio Y llamó Esta persona Para decir Que Que sí Que Se hablaba demasiado Del amor Pero no se hablaba De la justicia De Dios Y entonces Eso era como Darle permiso A todo el mundo De que haga lo que quiera Al cabo Dios me perdona Mira Me puede hacer el favor De bajar Y abrir la puerta Para las personas Que vienen Por el programa Que siguen Si no Entonces van a estar Allá en la calle No es muy bueno Entonces Mientras que Muramay Se va Vamos a hablar Más de ella No es cierto Mira De la Virgen Déjame explicar Otra vez Para que no Hay Hay ciertas enseñanzas Que En la iglesia No se puede Desviar De estas enseñanzas Esos son Los Los Principios Dogmáticos En magisterio De la iglesia Lo que es bíblico Lo que es obvio Lo que ustedes Ya saben Uno Es que María Santísima Vino De De Ya sabemos Por Por las Los evangelios Apócrifos Pues sabemos Que Joaquín Y Ana Eran los papás De María Y pues que fue Nacida normal Con una excepción Que ella En preparación Para ser La La Teotocos Portador De Dios Fue Concebida Sin pecado Original Este es Un artículo De la fe Artículo De la fe Tanto que es Un dogma Es más Que tiene una fecha El día 8 de diciembre Que esta fiesta De la iglesia Celebramos 8 de diciembre No 12 8 de diciembre Es la Es el dogma De la concepción Amaculada La maculada Concepción De María Que fue concebida En el Vientre De su mamá Sin Sin el Sin el Pecado Original Entonces Que ese Artículo De la fe También Otro Es de que Jesús Fue Nacido De una Virgen Que María No tuvo Relaciones Con ningún Hombre Antes del Antes del Parto Entonces Extendido Por antes Y después Del parto Pero Pues te digo Eso es Lo que es Pero antes Del parto Absolutamente Pues que Ese es El dogma De la iglesia Que no tuvo Era La Virgen María La Virgen María Cuando Ella tuvo Jesús No había Tenido Ni relaciones Con ningún Hombre Y no había Tenido Hijos Antes del Nacimiento De Jesús La otra Cosa es Que María Fue Llevada Al cielo En la Asunción De María Y pues Esto es Artículo De la fe En esto Nosotros Tenemos La extensión De esto Y Piedosamente Hablamos De que fue Que es el Derecho Del hijo Y que María Reina del Cielo Y todas Esas cosas Pero Que fue Asumido En el cielo Es Dogma Eso tiene Que creer De ella Y pues Nada más Nada más Tiene Estamos hablando De mínimo De hacer Ok María Santísima Yo tengo Yo tengo Respeto Y amor Así a la Virgen Madre de Jesús Por ser su madre Y este es Lo que Lo que la Iglesia Enseña Es lo que yo creo Ahora Hay un montón De Devociones Apericiones Mariología Es una Ciencia Teológica Muy grande En la Iglesia Y dentro De todo esto Hay Extensiones De Torre de Marfil Y de Que Como es un montón De Letenías Y de Todas las Cosas Que está basado En una En un amor Piedosa Hacia María Santísima Entonces Aparte de esto Hay Hay apariciones Aquí en México Nosotros Conocemos Varios Que la Virgen Del Chorrillo De La Virgen De La De Cuaralupe Obviamente La más Importante La Virgen De San Juan De los Lagos De la Virgen De Sopopan Este Y todo Alrededor De imágenes O de O de O de O de La imagen De la Virgen De Guaralupe Es el retrato De Natilma Pero también La imagen De la De Como una Forma de Estatua De la Virgen Como casi Igual Sopopan Y San Juan De los Lagos Y un montón Más Muchos Más En diferentes Kila Hay muchos Y en Estados Unidos Hay también En Alemania Si hay En Francia Si hay En todas partes Hasta en Aparecida en Brasil Hay una chiquitita Y todo Basílica Construida por eso Por el amor Que la gente Tiene La Virgen María Y si uno Dice A mí no me gusta Nada de eso No me gusta No me gusta Yo soy Cristocéntrico Todo esto De María No me gusta Yo no me Llamo la atención Esto No podemos decir No es mal católico No Mientras que Él dice No si creo En la En la En la Nacimiento De la De la De la Virgen De Jesús Creo en Amaculado Concepción Creo en Asunción La asunción De María Con esto ya Con esto Esto es lo que Necesitamos Este es lo obligatorio De creer esto Entonces si una persona Llega Dice Como Como su Como tu tío ¿Cómo se llama? Schoenberg O algo así ¿Cómo se llama? El abad Schoenberg Historicidad De este Como se crea Más gran historiador De que Que la iglesia Y decía que No Yo no creo En nada De esas cosas Ok Pues es Cosa suya Pues él va a infierno Yo no quiero estar cerca De él Cuando llegan Los relámpagos Pero pues es Cosa suya Pero no es decir Que no es Tal vez no tienen Nada De De prudencia Tal vez no tienen No tienen nada De pasión Pastoral Tal vez está muy mal En su Su cabeza En su En su adhesión a Cristo Es cosa suya Pero Por doctrina Y dogma De la iglesia No tiene No tiene que estar En apariciones Ni en Yo tengo que creer En la comunión De los santos Pero yo no tengo que ser Devoto a los santos ¿Se me entiende? Y tú puedes decir Pero tú tienes que creer Y estar Enamorado De San Agustín Y San Antonio Y San este Y San otro Y digo Pues sí reconozco Que son Buenos cristianos Y que hicieron Lo mejor que podían Pero Pues tú santo No es mío No hay problema Yo no me No me No me llama No me llama la atención Estar Todo Todo Devoto a este santo Por eso hay un montón Entonces digo No No tiene nada Entonces Cuando la persona Me escribe Me dice Ay ¿Cómo es que posible Que usted No le quiere la Virgen de Guadalupe? No quieren la Virgen Discúlpeme Está muy equivocado Si me conoces Si me conoces No más No más conozcame Yo soy súper Devoto A la Virgen de Guadalupe No hay ningún cuarto En la casa parroquial En la radio En la iglesia Que no tiene La Virgen de Guadalupe La imagen La imagen preciosa Que tenemos En el templo Tanto de María De la encarnación Y también De la De María De la De Guadalupe También Tenemos La Virgen De la De 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 Loreto Y Cada vitral Tiene María Santísima Y está En frente del templo Está la Virgen de Guadalupe Todo Es Todo Mi vida Yo soy Mariano 100% Pero estoy diciendo Que hay una diferencia Entre mi devoción Y Lo 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 Mínimo Lo mínimo De que es requisito Para ser un buen Cristiano Católico Es Reconocer De como dicen Con María Todo Y sin ella Nada Teotocos Es absolutamente Esencial Para entender La 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 naturaleza De Jesús Para poder decir Jesús es 100% Hombre 100% Dios Tenemos que Volver A sus inicios Que es De Dios Y de María Santísima Y si no entendemos Esto Siempre vamos a estar Equivocados En cuestión De Cristología Vamos a estar Equivocados Diciendo que Cristo es Superman Cristo es Wonderman Cristo es Maravilloso man Pero no es Dios O vamos a estar Diciendo Siempre Que Es Dios 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 Sobre todo Y su Humanidad Está Insignificante En este Mar de Divinidad Está tan Divino Que su Humanidad No cuenta Pues Discúlme Es 100% Hombre 100% Dios En la Unión Hipostática Se llama Se llama Es el término Teológico A decir que Jesús Es a la vez Hombre A la vez Dios Esta divinidad Y humanidad Unido Y se llama La unión Hipostática Y la manera Que podemos Entender Esto Solamente Es por Medio De María Y si No Queremos Incluir María Dicimos No María Nadie Como He escuchado Unos hermanos Separados Que dicen Pues María No cuenta Para nada Cualquier Mujer Pudiera Haber sido La madre De Jesús No No Lógicamente No No cualquier Mujer Podría ser Tu mamá Porque Cualquier Mujer Siendo Tu mamá No serías Tú Tú eres Tú Porque Tu mamá Fue Tu mamá Porque Si fuera Otra mujer No existirías Porque Para tenerte A ti Aquí Necesitamos Dos Hay dos Para hacer El tango Baby Tiene que ser Tu papá Y tu mamá Y tiene que ser Lo que hicieron Y el fruto Entre los dos Eres tú Y si no quieres Entender eso Tonto Eres Ok Otra cosa Hablando De la misericordia De Dios ¿Quién Pero ¿Quién Puede Estar Delante De la Vácuna Del Señor De su Vásculo Digo ¿Quién Puede Estar Delante De Él Y decir Ok Yo Merezco Tu amor Cero Dios Es Infinitamente Misericordioso Y Significa Que Perdona Todos Los Pecados Verdaderamente Arrepentidos Los pecados Los pecadores Están Entonces Si vamos a decir Cada vez que dice Dios es misericordioso Pero es justicia Es justicia Pues disculpe Estás Estamos Mal Porque Dios Perdona Enseguida Cualquier Pecado Que Cuando nos Arrepentimos De veras Y a veces Aunque no Nos arrepentimos Por ejemplo En Esiquiel 33 Tan cierto Como yo estoy vivo Palabra de Jevé Que no deseo La muerte Del malvado Sino que Renuncie A su mala Conducta Y vive Este es Misericordioso Es Dios Ese es como Tenemos que Definirlo El error Del El error El pecado Del Pecado más Grande De Eva Y Adán Es creer La serpiente Cuando la serpiente Le estaba echando La mentira Es decir No come de fruto De este árbol Porque Dios No quiere que tú Sepas la diferencia Entre malo Y bueno Y no es cierto Dice Este fruto Te va a ser Como Dios Pero como es Dios Como es Dios No porque sepa La diferencia Entre malo Y bueno Dios es Misericordioso Amoroso Servicial Ese es Dios El hombre Cuando empieza En el camino De pecado Es egoísmo Yo Yo Mi 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 Y yo poder Yo placer Yo tener Yo 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 Y ese es el camino Que empezaron Adán y Eva Cuando ellos comieron El fruto Y por eso Tenían Separación De Dios No es el Enluceamiento De servicio De bondad De 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 Sacrificio De Generosidad Esa no es la razón Porque tuvieron Problemas con Dios Y es no es la razón Porque tenemos Problemas nosotros Porque seamos así Misericordioso Dios dice Dios nos dice A nosotros Tienes que ser Misericordioso Como el Padre del Cielo Es misericordioso Lo hizo tan claro Sean misericordioso Dios nos muestra Su misericordia En la forma Como busca El pecador Bien sea A través De beneficios O de sufrimientos También nos muestra Por su disposición A perdonar Sin importar La gravedad Ni la frecuencia De pecado Requerido Solo En el arrepentimiento Este Salmos 18 19 Vemos Muchas Muchos Ejemplos En las Santas Escrituras De la misericordia De Dios No solamente Hablando De que Dios Es Dios Y que nos puede Ser carbón Y nos puede Castigar Y que nos puede Ser Todos sabemos Sabemos esto Pero este no es el mensaje Que tenemos que recordar Tenemos que recordar Que Dios nos ama Nos llama Nos están pidiendo A un cambio De nuestra persona Como buen pastor Que busca Su La oveja Perdida Hasta encontrarla En Lucas 15 4 a 7 ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Por qué no dijo No? No esta oveja Va a estar Ya Chuletas Pero pues No Está diciendo Está llamándolo Al arrepentimiento Jesús busca La samaritana El hijo Pródigo Lo deja Caer En calamidades En indigencia Para que Regrese a su casa Defiende La mujer Adúltera Y recibió Con compasión La mujer Pecadora En Lucas 7 36 Y perdona El buen ladrón Arrepentido Y crucificado A su lado Aunque no había dicho Lo siento Nada No habían impedido Perdón Simplemente dice Acuérdate de mí Cuando llegas a tu gloria Y Jesús le dijo Este mismo día Vas a estar conmigo En el paraíso Y no dijo Nada de Oga mi purísima Sin pecado original Concebida Cuáles son tus pecados Nada de eso Y pues Tu acto de contrición Nada de eso Le dijo Este mismo día Vas a estar conmigo Si nosotros queremos ser Tejantes Y decir No pues que hay que hablar De la De que Que como Dios es 100% justicia La justicia 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 Hermanos Es el mensaje Pues Dios es justicia Y ojalá Ojalá por ti Y por mí Que no tenemos que ver A Jesús El justo El justo juez Así Enojado Sino En la compasión Y misericordioso Juez Que quiere aceptarnos Y amarnos Porque llegamos A él Arrepentido En nuestros pecados Jaime de Buenavista Dice También las personas Cuiden Los que trabajan En las parroquias Deberían cuidar Su forma de vestir También Estamos de acuerdo Gracias por sus aportaciones Gracias por estar con nosotros Le amamos mucho Tenga un muy bonito día En ese día De vigilia De Pentecostés La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciende sobre ustedes Te esperamos en la siguiente emisión Coinonía Radio Programación católica Para Tijuana San Diego Dios les bendiga Y no te duermas Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Música 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 Música